Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo un análisis del nuevo Eversolo DMP-A6. Muchos de vosotros ya conocéis la marca Zidup, sobre todo por la fabricación de reproductores multimedia para visualización de películas en 4K, con HDR, etc. En concreto, Eversolo es la sección de la marca que se encarga de lo que es la fabricación de dispositivos más destinados al audio y en esta ocasión nos presentan su DMP-A6, que básicamente es un reproductor en red con multitud de funcionalidades que va a agrupar todos nuestros servicios musicales que tengamos en casa, dándonos siempre la mejor calidad y una interfaz de 10. Ahora voy a pasar a mostraros los accesorios que van a venir incluidos en la caja de este DMP-A6. En primer lugar, vamos a tener un cable de alimentación, típico cable de alimentación europeo, como ya estáis viendo. Tendremos también su cable para conexión USB, que va a venir en USB-B a USB-A, como ya estáis viendo. La verdad es que parece de bastante calidad, viene bien mallado, la verdad. Luego también vamos a tener un destornillador, sobre todo para aflojar los tornillos que vienen en la parte trasera y poder quitar la carcasa, sobre todo para si queremos añadirle un SSD al interior de este DMP-A6 y ampliarle la memoria aún más, hasta 2 teras extra. También tendremos una funda para su transporte, que vendrá incluida. También viene muy bien, sobre todo si nos vamos, por ejemplo, de vacaciones y no vamos a utilizarlo en un tiempo, le podemos poner la fundita y nos lo protege muy bien del polvo. También tendremos la guía de inicio rápido y por último, contaremos también con su tarjeta de garantía. Para los que no estáis tan familiarizados con el uso de los reproductores en red, resumiros brevemente que básicamente es un dispositivo que busca aunar todos los servicios musicales que tengamos en nuestra casa. Por ejemplo, es capaz de reproducir música en streaming, ya sea de aplicaciones como Tidal, Spotify, Amazon Music, Apple Music, etc. Pero también es capaz de recibir música en formatos de alta resolución a través de Bluetooth, simplemente enviándola desde nuestro móvil. También podrá reproducir música por DLNA con un servidor casero que tengamos por casa. Le podremos enviar música de forma totalmente inalámbrica y también es posible la carga de canciones desde dispositivos físicos, como pueden ser un pendrive, un disco duro. Además también de contar con entradas USB para usarlo en moda con nuestro PC, entrada coaxial, óptica, en general lo podemos conectar también a una tele por HDMI. Al final lo que buscamos es simplemente la música que reproduzcamos desde cualquier fuente, hacer que llegue a este DMP A6, mejorar su calidad y dársela al dispositivo de reproducción. En este caso, que podría ser un altavoz activo, un altavoz pasivo, conectado e integrado o incluso conectarle a un amplificador de auriculares para disfrutar la nueva música con nuestros auriculares Hi-Res en cualquier sitio de nuestra casa. El corazón de este DMP A6 viene conformado por el chip de alta resolución Sabre 9038Q2M en formato doble, uno para cada canal y va a ser capaz de decodificar cualquier tipo de archivo incluyendo hasta DSD 512 a una tasa de 32 bits y 768 kHz y además va a ser compatible con MQA en capacidad Full Decoder. En concreto, con este DMP A6 también podremos servirle la música utilizando nuestro móvil de forma inalámbrica por Bluetooth y en concreto va a contar con códex alta resolución como el SBC, AAC, APTX, APTX HD, APTX Low Latency y el EDAC. Vamos a disponer de Bluetooth 5.0 y de forma fácil y rápida le vamos a poder servir las músicas de nuestro móvil siempre con la máxima resolución. Además de todo esto, este DMP A6 va a ser compatible con la gran mayoría de aplicaciones de streaming que comúnmente utilizamos en casa como puede ser Spotify, Tidal, Kobuz, Deezer, Amazon Music o Apple Music entre otras además de contar con certificación Room Ready y también AirPlay 2. En cuanto a otras especificaciones técnicas también contaremos en el interior de este DMP A6 con 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento que también serán expandibles mediante discos duros SSD en concreto podemos ampliarlo con un disco M.2 NVMe 3.0 de hasta 2 TB de capacidad. Como veis esta sería la parte frontal del Eversolo DMP A6 ya estáis viendo sobre todo lo que más agradece que es su gran pantalla de 6 pulgadas la verdad es que tiene un brillo bastante potente incluso aunque os dé bastante el sol en el sitio donde tengáis en caso ubicado este Eversolo si subís el brillo al máximo la verdad es que la visualización es muy buena el brillo evidentemente se puede desde la app controlar perfectamente y aquí estáis viendo un poquito lo que es la previsualización del disco que estamos reproduciendo con su portada ya estáis viendo que es formato MQA nos llega desde Tidal, podremos utilizar como os comentaba otras aplicaciones Cobus, Tidal, Spotify en general es compatible con prácticamente todas vamos a tener también los botones de reproducción que son táctiles realmente lo más cómodo es hacerlo desde el móvil pero desde su pantalla táctil también podemos ir operando podemos incluso cambiar al vúmetro para que se vea en general podemos también ir a lo que es la pantalla principal con todo el tema de ajustes, la gestión de las apps, la fuente para seleccionar la fuente que queremos introducir en el Eversolo ya sea pues USB, coaxial óptica en general muy configurable también podremos navegar por los ficheros que tengamos en general como veis es todo controlable desde la pantalla táctil evidentemente desde su pote vamos a poder controlar el volumen encendería para el aparato también y tenemos aquí también todo lo que es digamos la barra de notificaciones con el nivel del wifi, el volumen que tenemos seleccionado la hora del dispositivo como veis todo es muy fácil hacerlo ya sea desde el propio Eversolo con su pantalla táctil o incluso desde el móvil y la verdad es que es muy fácil también podremos como veis añadirlo a listas de reproducción o a colas que tengamos en Tidal todo lo podemos hacer si tenemos el Eversolo cerca por ejemplo un escritorio desde la pantalla táctil que es bastante cómodo y si lo tenemos más lejos ubicado por ejemplo en el salón y nosotros estamos un poquito más lejos en un sofá lo vamos a poder hacer todo de forma muy fácil y rápida desde la propia aplicación de control como veis esta sería la parte trasera de este MPA6 al igual que todo el cuerpo está todo fabricado en aluminio todo lo que es el chasis en concreto como veis va a resaltar bastante las tres antenas que tenemos estas dos van a ser para el wifi y esta para el bluetooth en concreto comentaros que tiene el wifi de doble banda de 2,4 GHz y de 5 GHz en la parte más baja vamos a tener el típico interruptor de encendido y apagado la toma de alimentación vamos a tener también una toma gigabit sobre todo para darle internet si no queremos conectarlo por wifi ya sea porque sea poco estable porque tenga más latencia lo podemos conectar directamente por cable también vamos a tener también una salida HDMI y también vamos a tener en concreto tres puertos usb estos dos van a ser usb A en 3.0 y este va a ser en tipo C normalmente para conectarlo a un pc para usar modo DAC este es el que utilizaremos vale que es un usb de entrada y estos dos van a ser usb sobre todo el OTG que será para sobre todo cargarle un disco duro con nuestra música o un pendrive y este otro de aquí abajo también tiene salida de audio por si queremos sacarlo por usb tipo A el audio para enviarlo pues a otro DAC por ejemplo que sea de más categoría aunque esté ver solo lo podemos mandar perfectamente luego también aquí vamos a tener las entradas vamos a tener las tres entradas digitales típicas óptica, coaxial y la usb C que os comentaba antes y también tendremos salidas digitales en concreto también coaxial y óptica y en esta zona ya tendremos las salidas analógicas que nos vendrán en dos RCA y también nos vendrá en balancea de tres pines por si queremos mandarlo a algún equipo de edición o masterización profesional que solamente en este tipo de entradas o incluso a unos altavoces activos en campo cercano que muchas veces también vienen con entradas balanceadas vamos a poder hacerlo por XLR así que como veis tenemos un gran surtido de entradas y salidas que nos permiten emparejarlo y disfrutarlo con cualquier tipo de fuente ahora vamos a dar un rápido repaso por lo que sería esta aplicación de control del MPA6 en concreto ya estáis viendo lo que sería la pantalla principal de la aplicación simplemente con el botón de apagar podríamos hacer distintas funciones como apagar el dispositivo reiniciarlo, apagar la pantalla o incluso temporizar el apagado del propio dispositivo luego en lo que es la parte central vamos a tener lo que se está reproduciendo vemos que es formato MQA porque estamos reproduciendo un master desde Tidal los kiloherzios de la reproducción tendremos también el volumen que como veis también pues lo podemos llevar a donde queremos también tendremos otro tipo de opciones como pueden ser la selección de la fuente que estamos viendo aquí tendremos pues eso si queremos utilizar el propio reproductor si queremos utilizar el bluetooth, la entrada USB-C, la entrada óptica, la coaxial y también en la parte baja tendremos las salidas si queremos llevarlo por RCA, por XLR balanceada, por HDMI todo es seleccionable como veis luego también tendríamos la opción música básicamente esto nos servirá para cuando le introduzcamos música almacenada en un disco duro externo que nos hará una clasificación ya sea por artista, álbum, la típica opción toda la música que nos aparecerá aquí el género, en general nos hará una gestión de la música que le hayamos introducido y nos la clasificará para poder navegar mejor, luego también vamos a tener el apartado files que este será el típico navegador por carpetas de lo que es la memoria interna como ya estáis viendo, también si le metemos evidentemente un disco duro nos mostrará también el sistema de carpetas de dicho disco duro y luego también pues tendremos otro tipo de opciones también bastante interesantes, en concreto hasta tiene una para conectarle un lector de CDs por USB y nos podrá hacer un repeo de ese CD, nos lo podrá pasar a digital en diferentes formatos la verdad es que la opción está bastante interesante y luego también tendremos la selección de servicios de streaming como ya estáis viendo tenemos Tidal, Kobuz, tenemos Deezer, tenemos también por aquí otro tipo de, tenemos Spotify Connect del Play, del NA, en concreto viene bastante bien surtido de sistemas de streaming, tenemos evidentemente el apartado de las opciones que no voy a entrar en cada una pero evidentemente es bastante amplio para configurar pues eso, la salida HDMI, las salidas XLR o RCA, tendremos también el brillo de la pantalla el brillo incluso del círculo led que envuelve el pote de volumen, tendremos también el temporizador del salva pantalla si queremos personalizarlo, si queremos también cambiar a los vúmetros, podemos incluso cambiar el tema del propio menú del reproductor, el idioma, en general las típicas opciones y luego ya vamos a pasar a lo que es la pantalla de reproducción como veis aquí ya no aparece en el QA porque ha cambiado de canción, esta es una canción que no está en formato master en el propio servicio de Tidal y esto sería pues la pantalla de la reproducción en Tidal, evidentemente tendremos los típicos parámetros como pues la reproducción, canción alante, canción atrás, play pausa, el volumen, tenemos también el tipo de reproducción si queremos hacerlo pues el típico repeat, el repeat solo de una canción, el shuffle, lo podemos también hacer desde aquí, también todo el tema de listas, es decir la lista que estamos reproduciendo añadirlo a favoritos, tenemos todo ese tipo de opciones, también podemos cambiar los vúmetros con esta tecla que se visualizarán en pantalla, en general como veis podemos acceder a todo tipo de reproducción desde el propio móvil y también desde su pantalla táctil si lo tenemos más cerca del aparato, ya podemos optar por cualquier tipo de control ya sea nuestra necesidad de alguna u otra, lo vamos a tener todo a la mano y con una aplicación que ya veis que va muy fluida, responde muy bien y nos da todo tipo de parámetros y de ajustes para siempre disfrutar de la música a nuestro gusto. Todos estos días he estado probando este DMP A6 con altavoces activos directamente conectado a su salida de línea y también lo he estado probando conectado a un D70 Pro para escucharlo vía auriculares y en general la verdad es que la experiencia no ha podido ser más positiva, tenemos una gran pantalla de 6 pulgadas con muy buen brillo y la visualización de las caráctulas para mí es excelente, también la navegación a través del móvil ya sea con música local o ya sea utilizando aplicaciones de streaming va muy fluida, para mí rivaliza con las mejores aplicaciones en este sector de reproductores en red, va muy bien, tiene una compatibilidad completa con cualquier tipo de aplicación de streaming y en general también es muy polivalente a la hora de conectarle diferentes fuentes, lo vamos a poder utilizar también en forma de DAC o incluso también enviar como os digo la señal a un amplificador de auriculares, un amplificador de cajas, en general lo que es la polivalencia debido a su gran número de entradas y salidas para mí es de 10 e incluso vamos a poder utilizar RUN para todos aquellos que tengáis este programa la verdad es que gestiona también muy bien todo el entorno musical, vamos a poder incluso operar su ecualizador integrado en general lo que nos ofrece con este 9038 Q2M de sabre que es un DAC de muy alta entidad es una reproducción perfecta posibilidad de conectarlo a cualquier tipo de fuente y también de personalizar el audio hasta extremos para mí insospechables hasta este momento en conclusión si estáis buscando un reproductor en red total pero a la vez de precio contenido para llevar vuestro sistema IFI de casa a otro nivel este de MPA6 es una buenísima opción vamos a contar con un DAC tope de gama todo tipo de entradas y salidas y una interfaz que funciona de 10 con una visualización siempre de primer nivel en su pantalla de 6 pulgadas que va a hacer las delicias de todos los audiófilos pues nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos un saludo y hasta el próximo vídeo